¿Cómo fue usted competir con grandes estrellas de antiguas temporadas y ser el menor de todos? Emocionante. ¿Sí? Sí, emocionante, emocionante porque... Porque sí, siempre lo quise hacer. Alguna vez lo pensé y... Bueno, ahora estoy aquí. ¡Listo! ¡Vaya posición, José Feliciano! ¡Corra, pero cuidado que se me tropieza! ¡Qué tema, Adolfo! ¿Cómo fue? Así de simple. ¿Cómo fue? Vamos contigo, Adolfo. Muchas gracias, Karen. ¿Cómo fue? ¿Me vas a decir tú cómo fue? No lo sé aún, pero ¿cómo fue? ¡Preparados, señoras y señores! ¡En este momento canta para todos ustedes, José Feliciano! Yo soy José Feliciano. No sé... No sé decirte... No sé explicarme qué pasó... Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Llenó mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu voz o cana Fueron tus manos o tu voz Fue lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada y de nada más no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Ay cariño Música Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Llenó mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu voz o cana Fueron tus manos o tu voz Fue lo mejor la impaciencia Su presencia ya Fueron tus caminos o tu madre Fueron tus ojos o tu voz o de efflu Fueron tus ojos o tu voz No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Yo no sé, yo no sé cómo fue Pero de ti me enamoré Ay, cómo fue Yo soy Muy bien, Sebastián Landa, saludos a todo Tumbes Pueden ponerse de pie, caballero, si fuera usted tan amable Lo ayudo yo con la silla, nuestro José Feliciano Estamos listos para escuchar al jurado Perdón No quiero agradecer a nadie ¿Querés agradecer? ¿A quién querés agradecer a ti? Al amigo Mauricio Maculi, que me ayudó con la pista Ah, ok, su amigo Mauricio, que lo ayudó con la pista Palmas para Mauricio, muchas gracias Está bien, preparados para escuchar a nuestro jurado Empezamos con el señor Fernando Arramas Sebastián, si tienes una buena imitación Lo único que te queda es interpretar Interpretar, interpretar Y hará que el romance se dé con el público Simplemente Muchísimas gracias, Fernando Mari Carmen, la escuchamos A mí me gustó mucho tu presentación el día de hoy Creo que hay que matizar un poquito más Sabes que esta temporada viene muy, muy complicada Más competitiva que nunca Así que hay que sacar lo mejor de uno A ponerse las pilas Muchísimas gracias, Mari Carmen Señor Ricardo Morán, lo escuchamos Hay algo que te estuvimos pidiendo en la primera temporada Que era un poco más de peso Peso en la interpretación, peso en la voz Y que a lo largo de la temporada Como que fuiste consiguiéndolo Pero digamos que llegó un momento Y no creció más eso Estoy escuchándote en esta temporada Y te escucho muy bien Efectivamente cantas muy bien Y limitaciones muy parecidas Y eso no te lo puede negar nadie El público te aplaude y ese aplauso te lo mereces Pero Que el hecho que hayas pasado A esta temporada donde están los mejores No haga que dejes de trabajar ese peso Y esos graves Que todavía no tienes Porque hoy día los he extrañado más que nunca Sigue buscándolos Porque es la única forma en que tu invitación va a crecer Si no te vas a quedar en este nivel Y si de este nivel no creces Acá hay un montón que te pueden ganar en una Ten mucho cuidado Muchísimas gracias señores del jurado Caballero A tomar asiento por favor Mientras yo Mientras yo Mientras yo